Hola muchachoides he recuperado la cámara gracias a el papa y bueno, y a la señora que encontró la cámara ahora os explicaré en la siguiente escena como ha sido todo y dejo estas tomas navideñas que ya que últimamente no grabo nada por lo menos, oye tiraré mucho de cámara ahora y haré experimentos en plan loco chiflado así que bueno, os tendréis que acostumbrar mucho a este nuevo formato, más bien old school format ahora creo que ahora ya está grabando por fin que tal muchachoides estamos a las 3 de la tarde después de comer recién salidos de casa de la yaya dando una vuelta en patín bueno, realmente no es una vuelta, o sea yo siempre voy en patín a todos los lados más por pereza que por otra cosa de pequeño hacía skate y todo eso y ahora tengo un longboard y siempre voy por ahí haciendo el telchorras básicamente aprovechaba estos minutos deportísticos para contaros la historia de la GoPro con la que estoy grabando otra vez esta es la GoPro con la que grababa de vez en cuando en Canarias y se me perdió en una ocasión de la que me estaba marchando ya de allí intentando hacer un vídeo súper épico ahí haciendo surf y todo me había atado la GoPro a la pica y pensé que no sé, que no se caería, pero nada o sea, primera ola primer revolcón a tomar por el culo la cámara y eso fue hace unos 6-7 meses total, que se nos cae la cámara en plena sesión de surf nada más llegar allí nos ponemos las aletas y las gafas y nos ponemos a buscarla como tontos mi padre y yo nada, a los cojones, ni pa' dios no apareció eso, ni pa' dios así que al final lo dejamos pasar y a los meses que yo ya me había ido para aquí, para Gijón una chica que justo conocíamos yo y mi padre encontró la GoPro en esa playa ahí en las orillas y viendo los vídeos se acordó o sea, acordó de nosotros y se la llevó a mi padre y aquí está ahora en Gijón la cámara otra vez la puta GoPro perdida una historia acojonante o sea, si hablamos de estadísticas y matemáticamente hablando es un milagro lo que ha ocurrido hombre, podría haberme tocado el gordo hubiese sido mejor, ¿no? pero bueno, oye, tampoco le vamos a pedir de más a la suerte y nada, pues por ahora esas noticias mira el osetno aquí de la palazura San Miguel y que bueno, por cierto gracias a todos muchachos por haber llegado a mil suscriptores supongo que está guay y tal realmente ya, ya no sé, no lo veo tampoco como algo significativo no sé, sin más ya simplemente son números ahí en la pantalla pero bueno, se agradece mucho y ahora la verdad que ando un poco como desmotivado y sin mucho tiempo porque desde que estoy otra vez trabajando pues ya no es lo mismo no lo de siempre pero bueno, ahora que tengo la GoPro me ha animado más a hacer el antiguo formato de vídeo que es básicamente pues experimentos y cosas raras que se me ocurran con la cámara o sea, el formato de vídeo de minuto y medio de noticias y todo eso ya ya, ya, ya me desmotiva bastante a hacerlo tampoco ha triunfado demasiado así que a lo mejor de vez en cuando me dedicaré a subir algún vídeo al canal así en este plan o con algún experimento que se me ocurra hacer y básicamente ahora en Begoña mira los chavales como juegan a la pelota completamente inconscientes de que la vida es una mierda pero bueno el caso ¿cuánto llevaré de vídeo? no sé pero yo creo que más de lo normal y eso se merece especiales dedicaciones sobre todo a RL Rock porque al fin y al cabo es mi mejor suscriptor y el que más se preocupa muchas gracias RL realmente siempre me animan mucho tus comentarios y quiero dedicarle este vídeo a Tyler él sabrá por qué creo que no tengo nada más que objetar ya nos vemos en el próximo vídeo muchachoides feliz navidad a todos y sed auténticos ¡ah!